Presenta Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Actualidad Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio de Estefano. Diez de la mañana, veinticuatro minutos, la situación sigue tensa en Argentina, si allí no vamos. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Mira, a diferencia de lo que suele pasar donde uno, bueno, los diarios no les da, a veces los diarios mandan, otras veces manda internet. Ahora te diría que manda la tele, así que me estoy yendo a acercar a los canales de televisión de noticias, porque ahí está el eje de la información, ¿no? Es decir, las imágenes, lo que está pasando, la verdad es que por todos lados, ¿no? Es decir, hay tres provincias donde no hubo incidentes de la 23, Misiones Formosa y Santa Cruz. El resto, todo con problemas, ¿no? Y vos vas haciendo Zappi y te vas encontrando en La Pampa anoche, ¿no? Tiraron gases de lacrimógeno en, digamos, en Santa Rosa. Bueno, Tucumán te diría que fue lo más activo, digamos, ¿no? Es decir, lo que más llevó minutos de televisión por los grandes inconvenientes. Pero a eso hay que sumarle que mientras tanto se hacía, digamos, acá tenés los vecinos y comerciantes armados para defenderse en Tucumán, críticas y cacerolazo al gobernador Alperovich, que a su vez había arreglado ya con la policía y así todo la policía reprimió, digamos, ¿no? Sí, hubo una represión bastante importante y algunas asesinas son bastante... Ahora, cosa curiosa porque en el medio, Leandro, es decir, tuviste una fiesta de 7 horas de los 30 años de la democracia, ¿no? Sí. Y lo que más me impactó es, digamos, solo le pido a Dios del enfieco, ¿no? Es decir, un tema donde haga que el dolor no me sea indiferente. Sí. Y vos pasabas a los otros canales y era increíble, ¿no? Muy, muy, muy extraño todo. Bueno, a ver, la presidenta bailó con los artistas, criticó a las policías que protestan. No fueron, en estos 30 años de democracia, no fueron... Bueno, estuvo De La Rúa, estuvo Rodríguez Sá, estuvo Alfonsín, pero no fueron... Ricardo Alfonsín, no, obviamente, el hijo. Pero no estuvieron Menemidualde, ¿sí? Nunca mencionó a los muertos, que ya van por 11. Sí. ¿Sí? Bueno, te diría que ahora el otro tema que se viene es el económico, ¿no? Bueno, cómo se cubre esta plata, ¿no? Para el pago de los policías y el otro es qué van a pasar con los otros empleados estatales, que todos van a ir a pedir, ¿no? La verdad es que la situación estaba muy tensa, muy tensa y con poco margen de maniobra, me parece, ¿no? Hoy, Cristina, se está haciendo un estudio llamado TILT, que es para medir cómo puede estar en temas de desmayos. Si sale bien, bueno, dicen que el próximo viaje va a ser a Santa Cruz el fin de semana. Y, sinceramente, la tensión no afloja, ¿no? Es decir, empezó con Córdoba, fue pasando por distintas ciudades y acá hizo un corte transversal porque no impacta tanto, digamos, porque no tiene que ver mucho con lo político, porque vos podrías pensar en Córdoba porque de las otras está encontrada con el gobierno. Pero después fue en Entre Ríos, donde Uribarri es propio. Ayer fue en Tucumán, Tucumán es Alperovic y la mujer de Alperovic es que Cristina no sigue y a Vudú lo vuelan porque todavía tiene más cosas, ¿no? Ayer tuve un testimonio de la hija de Chicón y que complicó mucho más a Vudú. La tercera que viene en el mando es la mujer de Alperovic, el gobernador de Tucumán, donde ayer tenés gente sangrando en las capas de los diarios. Sí. Y después lo otro que es bastante increíble, ayer veía en Twitter en chiste algunos críticos del kirchnerismo que decían, gracias Néstor por estos 30 años de democracia, vos sos el que consiguió estos 30 años de democracia, digamos, comentarios irónicos en esa reconstrucción de la historia que ha hecho el kirchnerismo. Pero era en tono de broma, obviamente, pero a veces la realidad supera la ficción. Y ayer Ebe de Bonafini dijo, los años de democracia son los de Néstor y Cristina. Es decir, antes de Néstor y Cristina no hubo democracia en Argentina. Difícil, ¿eh? Situación muy complicada. Mira, acá el título del director del cronista es Bailando sobre la cubierta de un país que naufraga. Bueno, hacemos el corte y cambiamos de temas. Dale, cómo no. En Indumex, valoramos su esfuerzo y todos sus valores. Sobre todo aquellos que hoy son una virtud, transformándonos en una ágil empresa de servicios financieros. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Montevideo, Salto, Rivera, Colonia y Punta del Este. Ahora también en Nuevo Centro Shopping. ¿Qué otras cosas pasan en Argentina? El Papa Francisco fue el más mencionado del año en Facebook. Mirá vos. Impresionante, ¿no? Tipo grande, ¿eh? Realmente, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, son esas cosas que la tecnología te permite, ¿no? Sí. Los argentinos son los que están buscando más en la web hoteles para ir al Mundial. Pah, lo que va a hacer eso, ¿no? Y, bueno, y hoy juega Lanús, ¿no? Con Ponte Preta por la final de la Copa Total Sudamericana. Sí. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Que huele rojo el otro día a tu amigo el pelado Silva. Que huele, sí, impresionante. Es impresionante. Voy a hacerlo con la parte de adentro. Hizo con la parte de afuera del pie. Sí. Sancherio. Y así le fue. Bueno, hoy define. Empataron 1 a 1 allá. Y ahora, si Lanús se empata 0 a 0 campeón. Si empata 1 a 1 van a las penales. Y si gana, es campeón. Y si gana Ponte Preta, por supuesto que está descendido, ¿no? Ajá. Así que, nada, bueno. La verdad no hay mucho ánimo para hablar. ¿Qué querés que te cuente? Bueno, cerramos para acá, entonces. Sí, sí. La verdad que no. Me digo como que, te juro que no da, ¿viste? La situación de la gente es, vamos a hablar de, digamos, tengo de todo, pero está muy angustiada la gente. Por eso cayó muy mal lo de ayer. Muy, pero muy mal, ¿eh? Sí. Lo de los 30 años de democracia. Bueno, también. Lo de los bailecitos no gustó nada. Lo de los cantantes gustó menos. Sí. ¿No? Y sobre todo, vuelvo, ¿no? Es decir, León Gisco. ¿No? Sí, sí. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Sí, sí. Lo cantaba mientras que vos chapeabas y era tremendo lo que pasaba en las provincias del propio país de León. Bueno, cerramos, Claudio. Te mando un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Presento Indomex, empresa cambiaria.